Hoy en nombre del amor le presentamos una heladería que trae lo mejor de los helados de Perú, Brian, aquí a la región de los Poconos. Y con mucho amor y también dedicación, llama o Lama Ice Cream, te voy a decir, nos brinda recetas naturales con el sabor característico de nuestros países. A tan solo dos horas y diez minutos de Filadelfia, en East Stroudsburg, Pensilvania, encuentras a Lama Ice Cream, una heladería artesanal que emprendió este peruano en el área de los Poconos. Me encanta hacer helado, me encanta crear, estamos siempre creando nuevos sabores. No importa cómo le llames, mantecado, nieve o helado, tienen más de 45 sabores hechos con fruta fresca. Guava, mamey, passion fruit, tenemos lúcuma, chirimoya, tenemos helado de chicha morada que es un jugo peruano, tenemos dulce de leche que es argentino, hacemos zambayón que también es argentino, tenemos tamarindo. El negocio ha crecido rápidamente, ya tienen tres localidades, están en algunos supermercados ShopRite y en el restaurante Vista Perú en Filadelfia. Al hacerlo de manera más artesanal, podemos jugar mucho más con las texturas y la forma que queremos para que el helado salga más cremoso. Este empresario agradece la acogida de los Poconos y lo invita a conocerle. Es un área turística, muy turística, que vive mucho el turismo, de mucho campo, mucho río, muchos lugares para caminar. Con su helado le promete toda una experiencia a todo aquel que después de un paseo le visite. Mucha gente dice, wow, qué rico ese helado de Guanábara. Y otros, centroamericanos o hispanos, cuando comen dicen, me recuerda a mi niñez. Y eso a mí me da mucha satisfacción, traer un poquito de recuerdo, venderles recuerdos a la gente. Bueno, entre lama o llama, a mí se me antoja un heledito de esos, así que tal vez este fin de semana hay que ir. Claro que sí, muy creativo el propietario, por eso él me dice que cuando intentó establecerse en el área de los Poconos, eligió el nombre lama porque significa lo mismo y se dice igual, se escribe igual en español, lama, llama, ahí lo tienen, en los Poconos. Tenemos que darnos la vuelta por allá. Claro.